Miguel Ángel, en este caso con Roque Mesa de la Unión Deportiva Las Palmas, vaya cinco minutos de la primera parte que ha pasado. Bueno, la verdad que creo que hemos hecho una buena primera parte, si es verdad que la segunda parte creo que nos hemos desconectado cinco minutos y en esos cinco minutos pues han venido los goles. Se nota claramente que el Leganese estaba jugando mucho el descenso y bueno, han salido enchufados desde el principio y al final han sido justos merecedores de la victoria. ¿Os habéis relajado demasiado? ¿Crees que el hecho de ya estar matemáticamente salvados os ha hecho relajaros? Bueno, creo que viene siendo la tónica fuera de casa durante toda la temporada, no creo que sea eso. La verdad que fuera no conseguimos sacar los tres puntos, es una pena porque todo lo bien que lo estamos haciendo en casa, fuera no lo podemos hacer bien. Y bueno, solo queda pensar en el partido que queda ahora en casa, jugar el sábado y intentar conseguir los tres puntos y ser fuertes en casa, no queda otra. ¿A nivel personal tú cómo te has sentido hoy aquí en Butarque? Bueno, no he jugado mucho, he jugado al final, pero bueno, la sensación es que de impotencia no, porque un equipo que se está jugando el no bajar, pues han competido mejor que nosotros en todo momento. Y bueno, simplemente felicitar al Leganese y pensar en mejorar nosotros. Muchísimas gracias Roque. Gracias.